Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo un videíto de cómo hacer una manicura en seco. Bueno, en este caso es como yo la hago porque hay muchísimas formas diferentes de hacerlo. Y lo primero que voy a comenzar a hacer es sanitizar todos mis materiales para que estén muy limpiecitos, libres de cualquier bacteria. Voy a empujar mi cutícula. Esto recuerden que se hace con mucho cuidado para no lastimar despacito. Vamos dando como de lado a lado el empujador y con la parte de atrás de mi empujador voy a comenzar a raspar ese polvito de los lados. Lo hago de arriba hacia abajo, igual al otro lado, de arriba hacia abajo. Y lo que es en zona de cutícula lo hago de un lado hacia otro, pero igual con mucho cuidado, sin estar raspando de más. Para este video yo voy a estar utilizando nada más lo que es mi alicata, que es con la que corto la cutícula. No sé si en otro lugar se le diga diferente. En este caso donde yo vivo se les dice así. ¿Ya dije mi empujador de cutícula? Bueno, mi empujador de cutícula y mi lima 150. Chicas, quería hacerles un comentario. Ustedes pueden limar la uña antes de empezar a raspar lo que es la uña, antes de empezar a empujar la cutícula. Pero como mis uñas son muy extrañas, son muy cortitas, yo me las corto un poquito cortas y no me permite limar. Y como igual yo no me iba a hacer nada en mis uñas, de hecho yo no quería hacerme esta manicura, pero pues lo hice para ustedes. Así que yo no quise limar mucho mi uña y igual ni siquiera se iba a poder ver bien. Este paso lo voy a hacer con todas las uñas. Quiero que ustedes traten de ver lo mejor posible la forma en la que yo lo hago. Como mi empujador de cutícula ya tiene demasiada pelusita, demasiado... ¿Cómo le podremos llamar, chicas? No sé, este polvito. Vean como todas mis uñas sacan este polvito de que yo ya tengo como unos tres meses sin ponerme uñas, sin hacerme nada. Otra cosa muy importante que vamos a estar utilizando es el drill o la máquina pulidora. Yo ya se las mostré en un video anterior de cómo yo uso. Yo voy a estar utilizando las puntas con las que yo las compré. Las puntas básicas que muchas personas dicen que no funciona para nada, pero realmente para una manicura funciona perfectamente. Y yo la voy a estar utilizando. Siempre vamos a sacudir nuestro exceso de polvo para que nuestra aplicación... Bueno, nuestra manicura quede muy linda y libre de este polvo. Estas son las puntas que yo les estaba mencionando. Son las que yo voy a estar utilizando, menos las de barrilito y otra que está por ahí abajito. Voy a estar utilizando esta punta, o también la llaman fresa, que es como puntiaguda. No lastima para nada, me gusta muchísimo por eso de que ni siquiera sientes que tienes una puntita ahí en la uña. Y esto lo voy a estar utilizando en cada lateral. Yo tengo en mi uña muchos cueritos que están como enterrados en cada lateral y realmente yo soy de las que me lo está como quitando con la uña. Y esto me va a ayudar a entrar más profundamente a lo que es el lateral de mi uña para eliminar todo lo que es el perigio que hay por ahí, quitar ese polvito que sale. Como ven sigue saliendo polvito, aunque yo ya raspé. Esto igual, aunque no lastima, yo lo hago con mucho cuidado. Realmente una manicura creo que es lo que hago con más cuidado, ya que a mí me da muchísimo miedo estar lastimando a mis clientas. Y vuelvo a hacer esto con todos mis deditos. Yo tengo muchísimo, muchísimo perigio por ahí escondidito, que está muy duro. Y esto es lo que me ayuda a mí a que yo pueda retirarlo, ya que con mi alicata no lo puedo quitar. Esto está un poquito en cámara rápida, así que no se me vayan a asustar. Y les pido una disculpa por la música que se escucha, ya como saben, pues ya les he mencionado que vivo en unos departamentos, así que aquí se escucha pues todo. Y una disculpa, chicas, nuevamente. Vean como aún me sigue saliendo ese polvito después de todo lo que ya raspé. Y realmente es mucho, y por eso es muy importante estarse ahí dando como tu break para ir a hacerte una manicura, chicas, y que tus uñas los quedan muchísimo mejor. En total me parece que voy a estar utilizando cuatro puntas, las cuales, les digo, no lastiman para nada, son de un granito súper, súper, súper finito. Así que yo no me preocupo porque me lastime, pero igual estoy como siempre bien precavida a no estar lastimando. Y ahora sí voy a pasar a otra punta, como les dije voy a estar utilizando cuatro puntitas, esta es la segunda punta. Y esta la voy a estar utilizando para mi cutícula, para limar ahí abajito de mi cutícula, para que saque todo ese polvito. Cabe mencionar que yo no estoy pasando esta punta por hasta encima de mi cutícula, tocando piel, no únicamente en la uña, pero que alcance a tocar mi cutícula. Pues les vuelvo a repetir, yo no me estoy subiendo mi punta hacia piel, como pueden ver ustedes ahí. Yo sé que muchos de ustedes no van a tener un drill, una pulidora, pero yo les recomiendo que se compren una de estudiantes, me parece que así le llaman, a la que es súper sencillita, que no tiene nada como la mía para reposar tu drill. Pero pues sí se los recomiendo, ya que les va a ayudar mucho a hacer todo este tipo de cositas, incluso hasta retirar el acrílico. Que esto es súper fácil, te facilita todo, por eso yo utilizo mucho mi drill, a mí me gusta realmente. Yo para limar utilizo el drill, pero para los videos pues escogí mis limas para principiantes, porque ya sé que muchas no tienen drill. Pero sí lo van a ocupar para hacer una manicura en seco. Después de estar utilizando cada punta yo voy a estar sacudiendo el exceso de polvo. Y ahora voy a estar utilizando esta otra puntita que es como semi redonda. Esto lo que va a hacer es que me va a ayudar a levantar un poquitito más mi cutícula para que me ayude a yo estarla cortando más fácilmente. Y quiero que ustedes noten ahí como se ve mi cutícula que se está levantando. Y esto me ayuda muchísimo, no me lastima, ni siquiera siento que tengo ahí la lima. Esta puntita la paso únicamente por toda la cutícula, no lo paso por los laterales, ya que las otras limas, las otras puntitas, me ayudaron a entrar más fácilmente en los laterales y hacer mi manicura. Así que aquí, únicamente en zona de cutícula, vean ahí como me ayuda muchísimo. Al momento de que ustedes están usando su drill, siéntanse muy confiadas en lo que están haciendo, no se me pongan nerviosas, no mantengan mucha presión. Porque si ustedes mantienen mucha presión, aunque estas limas no sean de grano grueso, van a calentar la uña natural y pues pueden ocasionar pues molestias y un poquito de dolor por ahí en la clienta, ¿verdad? Yo volví a utilizar esta puntita otra vez para mis laterales, ya que yo tengo demasiado perijo ahí atorado y mucha pielecita, mucho cuerito, pues muy duro. Y esto me ayudó a quitarlo, yo dije, ¿sabes qué? No, no me funcionó la primera vez. Voy a darle otra pasada y vean ahí como sigue saliendo ese polvito. No sé si alcancen a notar ahí, pero se ve como yo tengo ahí algo, un cuerito ahí atorado y esto lo tengo en todas las uñas. Así que ustedes se van a encontrar con muchísimas personas, muchísimas manitas que son muy diferentes, que van a tener demasiada cutícula, demasiado perijo, demasiada piel muerta. Así que es muy importante saber utilizar todas estas puntas o fresas, como algunas personas le llaman. Yo le llamo punta, para mí son puntas, no son fresas. Y aquí más adelante viene la parte que no me gusta para nada, chicas, que siento muy raro cuando lo hago, es quitar la cutícula. Bueno, en mí no me gusta hacerlo, me da cosita, me da no sé qué. Y esto yo lo hago de esta forma, vean como ahí se está cortando ya la cutícula. Mi alicata ya no tiene filo, estuve batallando demasiado, voy a tener que comprar otra o sacarle filo a esta. Chicas, no recuerdo si ya se los había mencionado, pero si ustedes quieren, antes de hacer todo esto, pueden limar las uñas. Yo no lo hice, porque mis uñas son muy pequeñitas y aquí quise hacerlo como, a ver si se podía, pero realmente no funcionó. Pero yo sí les recomiendo hacer esto cuando van a hacer una manicura, porque les da pues estética a las uñas y se ven más bonitas. Pero si tu clienta tiene las uñas como yo, pues realmente hace el esfuerzo, pero no se va a poder. Y vean, chicas, así me quedaron mis uñitas. Ahora solo me falta limpiarlas súper bien y para esto yo voy a estar utilizando Synergy White y una gasita que no deja nada de pelucitas. La voy a empapar muy bien y comenzaré a limpiar todas mis uñitas. Hay que limpiar muy bien para eliminar todo rastro de polvo. Y bueno, mis chicas, así nos quedó esta manicura. Es súper rápida, fácil de hacer, no es nada complicada. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye! Bye!